¡Muy buena gente! ¡Seguimos! 4 días o así para pasármelo Así que vamos a darle ya a cañita Y nada gente Os recuerdo gente que estamos al final del episodio 7 Del El despertar de la fuerza me parece que se llama Uy perdona Toma, toma Vamos a pasar del tema gente Y vamos a ir para allá directamente No tío Que pesado no tío Aquí esta gente, el lanzarredes Si Vale gente Venga gente Si por aquí Que cojones Piensa en lo que podrías hacer con el entrenamiento adecuado A por él Que cojones Ahora, ahora saca la espada Digo que cojones Me mata ya puñetazos ¿Sabes? Venga Muérete, ven ¿Cómo? Me ha salido como el La mirilla de un arma Que cojones Me ha matado Vale, ya está Enseñaría los caminos de la fuerza Enseñaría los caminos de la fuerza No, ya está Vaya, que mosca le habrá picado Veis gente, por eso Por eso corté yo en el capítulo anterior Yo sabía que esto no iba a terminar Después de ahí, pues yo no sé que más quedaba después de esto Siga bebé, veis gente Ah, vale Gente, lo que no entiendo yo es por qué Que por qué 3PO tenía el brazo rojo aquí No lo sé O sea, nos podrían haber puesto A la cinemática, automáticamente no tendremos Ahora que... Hola Bueno, pues nada, gente Tenemos un capítulo random No sé qué es lo que hay después de esto Este era el final, gente ¿Qué? R2-D2 tal vez contenga noticias muy esperadas Muéstramelas Sí, vale El mapa está completo Luke Yo iré Me llevaré a Chewie y al halcón Iré a encontrar a Luke Qué cacas, gente O sea, tenemos... Es jugable la escena en la que... Yo no entiendo Esta gente, yo lo siento O sea, sé que es una serie muy rager, tío Pero está tan mal pensado el juego, tío Está muy mal pensado, eh Este pateo gratuito a qué viene, tío Podría haber terminado ya, tío Es que no se acaba, gente No se acaba, tío Venga Acto, ¿no? O sea, yo qué sé, gente Sí No va a dar calor, macho El jueguecillo Colega O sea, nos estamos tragando gente Que podría directamente haber sido esto Ya una cinemática Y haber terminado ya, tío Pero yo lo sabía Por eso no... Por esto corté en el capítulo anterior Porque están enseñando cada escena de la película, tío O sea, me tiró un recorte increíble en los primeros, tío Y esto que son los peores episodios de la saga, tío Y le están dando una importancia Como que llevamos tres capítulos con él Vale, llevamos ya seis minutos, gente Y todavía no termina esto, tío Ves, se nota que... Que pusieron más énfasis aquí, eh, gente Bueno, aquí es donde se supone que está eso El templo Un templo Jedi Y es donde está Luke Skywalker, gente Eh, gente Es que cada escena de la película, tío No, no me lo creo, eh, gente No me lo creo Qué pesado, tío Es que lo sabía, gente Es que lo sabía Ya está ¿Vosotros lo habéis sentido a esto? ¿Le veis algún sentido a lo que acaba de ocurrir? Hostia, tío Qué previsible, tío Lo de que no iba a ser él Qué previsible, tío Gente Por fin terminamos el episodio 7 ¿Ha durado esto, tío? Madre mía, gente Tengo miedo No me va a dar tiempo a terminar los dos últimos episodios, eh, gente Van a ser por lo menos siete u ocho capítulos para terminar... Los últimos Jedi Ya tú No me acordaba ni cómo se llamaba esta película, ¿sabes? Este sí me acuerdo El ascenso de Skywalker Pero este ni me acordaba de cómo se llamaba esta película, tío Por la cara Vamos a darle, gente Cuanto antes terminemos mejor, gente Vale Hostia, toca lectura, tío A ver Episodio 8, gente Los últimos Jedi Reina la primera orden Habiendo diezmado la pacífica república El líder supremo, Snoke Despliega ahora sus implacables legiones Para hacerse con el control militar de la galaxia Solo la general, Leia Organa Y sus combatientes de la resistencia Plantan cara a la creciente tiranía Convencido de que el maestro Jedi Luke Skywalker Regresará y volverá con una chispa de esperanza a la lucha Pero la resistencia se ha visto expuesta Mientras la primera orden avanza hacia la base rebelde Los valientes héroes organizan una huida desesperada Vale Esta es La peor película de la saga, tío Pero con diferencia, gente La peor película con diferencia de la saga, tío Incluso prefiero la cuarta película que mencioné antes Que era bastante mala La prefiero antes que esta, tío Solo pitidos alegres, amiguito Hemos hecho locuras más grandes Pitidos de felicidad Vale, gente ¿Qué te acabo de decir sobre pitidos alegres? Para que conste, comandante Dameron Esta vez le doy la razón al droide Gracias por su apoyo, general Muy bien Ya podemos establecer comunicaciones Deja que hable yo, ¿vale? Bueno La suerte está echada Un comunicado urgente, señor Es un tal Poe Dameron De la flota de la república Pues sí que se parece ¿Qué tal está su madre, señor? Aniquílenlos ¡Utene otro fondo! Va a atacar el acorazado Bien, gente, venga A ver si le dan un girito A esta película en el juego, tío Si se lo montan bien Puede estar guay esta película, ¿eh? Este episodio Si se lo montan bien, claro Ahora eso sí, gente De esta película tiene unos agujeros De guión Y unos fallos, tío Que no, no, no Y la última también, ¿eh? La última tampoco se queda corta, ¿eh? Hay gente que le gusta más que esta Pero la última tampoco La última también es infumable, tío Vale Let's go Ah, no, no Digo, tenemos misiles Pero no, no, no Casi todo el mundo se ha unido a la flota Estamos esperando a las últimas naves Siga así, Poe No, dale cañito Tío No, está muy lejos, gente Bien Pero termina por aquí Tenemos Bien Evacuación completa Lo has conseguido, Poe Ahora vuelve con tu escuadrón Para poder largarnos de aquí No, general Podemos hacerlo Tenemos la oportunidad De eliminar a un acorazado Retírese ya Es una orden Mala conexión Corto Escuadrón Traen las bombas Bombarderos Formación cerrada Cazas Protegida a los bombardeos Es que me estoy acordando De la película De esta escena Es dramático Es dramática esta escena Tío ¿A qué cojones? Esto es muy raro, gente Venga Carbanzín Tío Está muy raro, tío Nada, que nos quedan dos Ya está Es que No sé Hay una escena En la que Se revientan Con Con un ala De un avión Que sale disparada Revientan A no sé cuánto En paralelo O sea Una cosa De no creérselo Tío De decir Pero qué cojones O sea Son de papel, tío A la más mínima Revientan Como si tuvieran rellenas De napalm O algo así Las naves Ah, cierran los hangares ¿Cómo? Escucha, escucha, escucha Que nos revientan Que nos hacen polvo, gente Gente No, no No lo conseguimos ¿Veis? Estamos sobre el objetivo ¿Por qué no abres la compuerta? ¡Veis, adelante! Solo queremos bombarderos Todo depende de ti Bombas fuera Impacto directo Atorajados No pueden escapar Líder supremo Los tenemos atados A un hilo El poderoso Kylo Ren Quítate esa cosa Ridícula No eres más Que un niño Con una máscara Preparad mi nave ¡Buen trabajo! Finn desnudo en bolsa Que pierde, ¿qué? ¡Finn! ¡Finn, colega! ¡Cómo me alegro de verte! Vamos a... Hay que vestirte ¡Venga! ¡Qué cojones! Bueno, gente Ahí ya vemos Que lo de las naves No tiene ningún sentido O sea, son... Era un trabajo suicida Y después se mosquea con... ¡Seguro que hay algún armario por aquí! ¿En serio? ¿Qué pesado, no, tío? Bueno, pues si para entrar en una habitación Hay que hackear aquí la NASA Cojamos algo de ropa Que no chorré ¿Cómo? Esto está vacío ¿Quién se lo ha llevado todo? Ya lo ves Aquí la gente tiene la costumbre De tomar las cosas prestadas Y luego no devolverlas Si buscáis por la nave Seguro que encontráis ropa tirada por ahí Oye, esto va en serio La última cazadora Se la llevó un tal P. Dameron Creo que no lo conozco Gente, le estamos buscando ropa En diferentes tipos de... No doy crédito con este juego, gente O sea... Es grave, ¿eh, gente? La cazadora estará en ese armario No doy crédito con este juego, tío O sea... ¿Vosotros veis normal esto, gente? ¿Vosotros veis normal esto, gente? Vale, ya estoy vestido ¿Y ahora a dónde vamos? Tenemos que ir al puente de mando Para recibir instrucciones Allí te pondremos al día de todo ¿Ah? Es la nave de Smoke Nos han seguido a la velocidad de la luz Es imposible Seguidme Entonces, ¿quién está al mando? La siguiente en el escalafón Es la vicealmirante Oldo Gracias, comandante ¿Cuál es el plan? No te muevas de tu puesto Sigue mis órdenes ¿Qué haces aquí? Oh, esto, unas comprobaciones En las cápsulas de escape La flota está perdida Tengo que avisar a mi amiga Rey Si vuelve aquí, también será su perdición Te voy a entregar por deserción No me escapaba Tengo que encontrarme con mi amiga Y avisarla de que esta nave está perdida Pasaremos a la velocidad de la luz Y ellos pueden seguirnos ¿A la velocidad de la luz? Sí, y andamos extremadamente escasos de combustible Rastreo activo La tecnología de rastreo por el hiperespacio es nueva Pero el principio será el mismo Solo nos siguen desde la nave principal Hay que decírselo a Poe Aunque entráramos en el destructor estelar Para desactivar el rastreador ¿Dónde estará la sala del interruptor? Yo solía limpiarla Si indico el camino Yo puedo desactivar el rastreador ¿A quién se le ocurre usar unas dianas para cerrar la puerta? Es la única forma de asegurarse de que todo el mundo practique con el blanco No, tío No me lo creo, tío ¿Qué cojones? Sí, tío La primera orden solo nos rastrea desde un destructor El principal ¿Y nos lo cargamos? Esa idea me gusta, pero no Subimos a bordo Desactivamos el rastreador Nuestra flota escapa antes de que se den cuenta ¿Cómo os colamos en el destructor de Snoke? Encontrad al maestro descifrador Le encontraréis con una flor plom roja en la solapa En el casillo Y un tanto bait A la flota solo le quedan 18 horas de combustible Hay que darse prisa Yo pasaré a la velocidad O espero que no del discursito de turno Porque paso a la cinemática esa, tío No hubiese muchos comentarios de este capítulo De este episodio Porque Ya de por sí El juego que me tiene de culo Y la película también me tiene de culo Ya, bueno Ya estoy viendo, ¿no? Cantónica Sí Venga, vamos para allá, gente Uf, tío Pero no se salta en una cinemática, eh, tío Esto está mal planteado, tío La mejor, sin duda, gente Ha sido la trilogía La original, tío Ha sido la mejor de todas, eh Al final Al final, fíjate, gente Fijaos Ahora, pero la peor ha sido la primera Aunque no se han hecho muy pesadas Pero la peor ha sido la primera Porque era simplemente dar paseíto y cinemática En esto por lo menos hay acción, tío En esto es nuevo Pero que No me he despesado también, eh, gente No te distraigas Recuerda Que el maestro descifrador Lleva una flor plom roja Parece el típico personaje Que frecuentaría edificios elegantes Como ese de ahí Las calles están guay No, pero Vamos a tener que pasar Por cada una de las cinemáticas De, fua, tío O sea, de cada una de las escenas De la película, tío Madre mía Qué pesado, ¿no, tío? Ya os digo que el primero Tardamos nada En pasarnos el primer Los tres primeros episodios Tardamos cero coma En pasárnoslo, tío Porque estaban de resumidos, gente Se saltaban muchísimas cosas, tío Cosas que podrían haber estado guapas En el juego, tío Y aquí no paran de emitir O sea Es que hasta incluso escenas Que no salen en la película Te la están metiendo, tío Como lo de busca la ropa, tío Qué cojones Ojo Qué hace Qué hace una picha en mitad del aire El casino El cansino Y la sombrita Que no la habéis visto Preguntemos por ahí Si alguien lo ha visto Bien me lo paso aquí En mi planeta No tenemos nada Paso, tío A ver No tengo Ningunas ganas De ir a la fiesta privada Una flor Hostia, fijaos Que las mesas Tienen como forma De navecilla También Está guay Aquí está, ¿no? De la fiesta privada Del descifrador Vale Aquí Eh, eh ¿Qué pasa aquí? Me parece que no nos va a dejar pasar Pues habrá que ir por otro sitio No Espérate La hemos liado fuerte Buenísima Let's go Hostia, qué bueno Qué grande, ¿no? He buggeado el juego Una flor plomb roja El maestro descifrador Sí, son los que han aparcado la lanzadera Bien, quedan detenidos por infringir la norma de aparcamiento 2017 Sin destifrador que nos coge en el destructor estelar de Snoke ¿Qué hacemos? No lo sé A menos que lleves un ladrón en el bolsillo Eh, puedo hacerlo ¿Qué? Tengo una larga historia con el código De la primera orden ¿En serio, tío? ¿También van? Mira, si levantamos la tapa Podremos escaparnos por esa alcantarilla Pero no tenemos los garcios Habrá que ir a buscarlos a la sala de guardia Es la alarma Si hacemos que salte, los guardias vendrán a comprobarla Así seguro que se van de las... ¡Ojalá mi padre viera como remoto! A ver si no se puede... Vaya tela, tío Oye, tío Esto va a ser muy pesado, tío Oh, gente, disculpad Está serio, eh, tío, pero... Vamos a activar la... No vayas a ti Mi delito no fue tan grave A los trantos sanos les vuelven a crecer las extremidades Así que, ¿cuál es el problema? Tenemos que poner un peso aquí encima ¿Ves algo que sirva? Fin, deberíamos activar la alarma pronto Si queremos que salgan los guardias En la cámara chica, ¿sabes? Más vale que sea la mayor emergencia en la historia de esta ciudad Ahora, a la sala de guardia A ver, tiene que estar por aquí ¿Esos son los de mantenimiento? ¡Un triunfoso, sordañador de voz! ¡Y de refuerzos ahora! Genial Parece que han puesto nuestras cosas tras ese campo de fuerza Y debemos desactivar ese generador de energía, ¿verdad? ¡Ey, tranquilo, eh! Por la cara, gente A ver ¿Qué hace esta tía aquí dentro, tío? O sea, aquí fuera, macho ¡Joder! No, pues nada, tío Un motín A las barricadas ¡Ostia! Motín carcelario Eso es lo que necesitábamos Mira ese cartón No nos quedemos aquí más tiempo del necesario Y yo, no, para, tío No me des pesado, tío Que son los bichos estos, tío Bien Los guardias no tardarán en llegar ¿Y ahora qué? Somos de la resistencia Tienen que haber pasado por aquí ¿Necesitáis que os lleven? Maestro Skywalker Maestro Skywalker Bueno, pues se ensalta la escena de montando sobre los bichosos Que podría haber estado tan chula, pero bueno Y dejan la escena que no está Que he abriendo todas las celdas y tal En fin Bueno, gente Vale, ya hemos terminado esa parte Ahora aquí tenemos que Encuentra Luke Skywalker Porque ahora viene todas las chapas Está hablando de Cachondeándose de ellas En fin Muy Jedi y todo Muy Muy dentro del lore Muy en el tono De la saga No quiero hablar contigo ¿Y esa voz? Soy de la resistencia Me envía ley Necesitamos su ayuda ¿Qué cojones? ¿A eso no hay a Chewbacca o qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale Deja de seguirme Por favor ¿What? Miren, me envía la resistencia Sea lo que sea Lo que me quieres decir No me interesa Pero maestro Skywalker ¿Siempre eres así de pesada? No lo sé Bueno, esto tiene pinta De ser emocionante Esta parte Joder No me lo pueden meter En una cinemática Tengo que estar aquí Perdiendo un Mira Me pareces muy simpática Pero no me interesa Yo es que no entiendo Esta película Este episodio No lo entiendo Mira, mira como corre Vuelve aquí Desgraciado Te voy a matar Escúchame Vamos a Joder De hecho Fijaos que ya No hay ni las huellas No hay ni las huellas ¿De dónde eres? De ninguna parte Nadie es de ninguna parte Yaku Vale Vale Eso sí que es ninguna parte Quizá deberías volver A ninguna parte Hostia gente Me lo estoy pasando Cojonudo Ah, que también tengo una pipa Tío Que cojones Tengo espada Palo Y pistola Tío ¿Por qué no haces algo útil? He perdido mi botella de leche Ve a buscarla Y tráemela ¿Qué dice de la botella de leche? Tío Oh, mira gente Sí, claro Hombre Faltaría plus Y va a terminar esto rápido Tío Tío, gente ¿Por qué? ¿Por qué así el juego? Tío O sea Lo que me querían Era que me diera más pateo Para después volverme para atrás Para... Oh, mira Yo en serio Yo me gustaría Las personas de prensa ¿Vale? A mí me hace gracia Cuando dicen que no Es que yo Evidentemente Un análisis de un videojuego No puede ser objetivo Sí, de acuerdo con ello Siempre tiene que haber Siempre va a haber Algunos Algunas pinceladas subjetivas ¿No? Por parte del que ha hecho El juego Pero Es decir Casi todas las páginas Que esto era una obra maestra Que esto Iba a optar a Goti Eh... Perdona ¿Se han pasado el juego? No sé Gente Gracias, jovencita Pero no vayas a pensar O no vayas a pensar Tengo un juego Y no vayas a pensar Está tímulo No vayas a pensar Tengo un juego Sí, es que esto era No vayas a pensar Conozco este lugar Los textos Gerai originales ¿Por qué estás aquí? Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí Necesito a alguien que me enseñe qué lugar ocupo en todo esto No Tres lecciones Te enseñaré las prácticas Gerai Y por qué deben desaparecer Aote Ay gente 37 minutos Por cierto gente Vamos a intentar apurarle lo máximo posible en cada capítulo A ver si lo terminamos ya Esto todavía no vamos ni por la mitad me parece Es que gente El caso es que me gustaría que quedara solamente ya un capítulo Para terminarlo tío Y ponerme ya con otro juego Porque me apetece ponerme con otros dos o tres más Y dejar ya este de lado tío Pero es que no se acaba Y cuanto más se alarga gente Menos ganas me dan de jugar Más se me alarga Y más pereza me da En fin Es un círculo vicioso gente Y yo siento gente Que esta serie sea tan negativa Y tan tal Ya sabéis gente Que no estoy obligado Pero ya que me he puesto tío Al principio me lo estaba pasando medio bien tío Pero ya estos últimos capítulos Ya me está dando rabia el juego tío Venga Siéntate Busca Respira Dime que ves La isla Hay algo más Debajo de la isla Un lugar oscuro Me llama Asiste Ha sido directa Hacia la oscuridad Esa cueva Tengo que ver Que contiene Es absurdo tío O sea Todos los Jedi Tenían una parte negativa Lo que lo hacía Jedi Eran que A pesar de esa parte positiva Nunca les llegaba a dominar Pero Siempre tienen una parte oscura En mayor o menor medida Por ejemplo Mace Windu Es el ejemplo más claro Gente Que utilizaba El lado oscuro Para A la hora de Usar la espada Por su tipo de El estilo de combate Que utilizaba El capa O algo así Se llamaba ¿No? O el vaca No me acuerdo Como se llamaba Gente Pero este tío A lo más mínimo Y ya El lado oscuro No sé Es muy raro Gente También estas películas No No sé Es como que se riende Todo el lore De las películas Tío Un poquito Escuchame Me va a mandar A tomar por culo Cada vez que tenga Que hacer algo Tío Perdón Ah O sea Oye Esto está guay Oh Gente A esto me refiero yo A esto me refiero yo De mejorar La película Con estas mierdas Tío Gente Esto sí Muy chulo El puzlecillo Muy chulo Muy chulo Me traerás a Luke Skywalker ¿Ves lo que me rodea? Pagarás por lo que hiciste No veo que te rodea a ti Llegas tarde Has perdido He encontrado a Skywalker ¿Te ha dicho lo que pasó? La noche que destruí su templo Había sentido mi poder Igual que siente el tuyo Igual que siente el tuyo Y lo temía No estás sola Tú tampoco ¿En serio? ¿En serio? Bueno La que tiene edad Jedi de mierda ¿Sabes? Lo hizo Impostor de Jedi Ahí ¡Luke! ¡Tengo que saberlo! ¿Qué pasó? Creí poder adiestrarlo Transmitirle mis fuerzas Snow Ya había cambiado su corazón Y se volvió contra mí ¡Ven! ¡No! Si acudo a él Ben solo regresará Rey No lo hagas Él es nuestra última esperanza Voy a acabar con todo esto A Ben solo perdiste Sí A Rey perder No debemos Bueno gente No sé qué ha pasado Lo sé Pero tengo que intentarlo Vuela hacia el supremaciano No carga tío ¿Qué cojones? Ah vale aquí Great Espacio de great Sí venga Vamos para allá gente 44 minutos Te vamos a estar un ratito más A ver si podemos avanzar Un poquito más Y vamos quitándonos Cada minuto cuenta gente Ya a esta altura Cada minuto cuenta Venga yo creo que estaremos Otros 10 minutillos más Y ya lo dejamos por aquí ¿De acuerdo? No no Hostia Vamos a tardar un minuto en llegar ¿Sabes? Uy que sonido más desagradable ¿No gente? Sí Venga let's go ¿Y ahora qué tocaba gente? ¿O qué ocurría? No me acuerdo No tienes que hacerlo Siento el conflicto en tu interior Te está destrozando Mi conciencia está tranquila No Aún te duele Lo noto Aún te duele Dice Uh no 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 Prefiero manejar a Rey Antes que al Mindundi este ¿Por qué anda así de raro gente? ¿Siempre te vistes así? Vamos a ver al líder supremo Me he vestido adecuadamente Pero para comunicarte A través de la fuerza Sí que vas descamisado ¿Eh? Es que No me lo esperaba Ya es suficiente El líder supremo nos espera Apuesto a que lleva la camisa puesta Mira esto es ridículo ¿no tío? Así es como si lleváramos toda la vida Persiguiendo a la resistencia No podemos hacer que explote Que por cierto Eso de que salga como muy fuerte Con abdominales Kylo Ren Es como un guiño Porque me parece que El de la película Estaba escuchimizado Ah que había que mantener Un rato pulsado No, no Hay que pasar por aquí Perdón ¿Ahora aquí? Ven Cuando nos tocamos Vi tu futuro Solo la forma No te inclinarás Ante Snoke Le darás la espalda Yo te ayudaré Yo también vi algo Debido a lo que vi Sé que en su momento Serás tú Quien cambie de bando Estarás a mi lado Rey Los de mantenimiento Son unos incompetentes Les dije que lo arreglaran Ayúdame a arreglarme Ya veo por donde vas ¿Qué tal si tú Me ayudas a mí A arreglarlo? ¿Y si lo arreglamos juntos Y ya está? Muy bien Pero me vas a ayudar Lo he visto No, tío Por favor Hostia Mira Este BB-8 Mola bastante Bueno ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se supone Que voy a calentar El aceite a oscuras? Uy, uy ¡Fuego! Ya le explicarás Al líder supremo Por qué has destruido Nuestra cocina Porque es culpa mía Ah, digo Pero te quiero abrir ya Head de ambulancia Joven Rey Acércate más Niña Subestima a Skywalker A Ben solo Y a mí Tienes el espíritu De un auténtico HGV Mi digno aprendiz Hijo de la oscuridad Heredero natural De Lord Vader Cumple Cumple tu Destino Sé lo que tengo que hacer Por la cara Guardia Guardias pretorianos ¿Qué cojones? Ah, que ya puedo pegar Bueno, esto pegarle Y ya está, gente Pero como me dan igual Las fichas ¿Ves? Me da exactamente Igual, gente Venga Vale Vale, ya cayó uno ¡Muere! Pero en serio Tan Tan intensita Era esta pelea En la película Creo que no ¿O no? Ah, pues me ha dado Incluso ¿Hola? Venga A ver si me da tiempo Gente 51 minutitos Gente Tenemos unos 7 minutos A ver si podemos terminar Esta escena Mira, aquí va otro Y ahora pasamos a Rey Me parece, ¿no? Sí Ha malado Tío Hemos muerto Garman Sí Venga, otro menos Es que no sé si puedo atacar a cualquiera O me van seleccionando a mí Venga Venga, otro menos Bien Por la cara Cojones Si son duros Los guardias Macho Bien Otro menos Cuidado Rey Toma Es que quiero levantarlo Como antes Gente En el aire Que le hacemos mucho daño Y la otra para mirando ¿Sabes? Hola Ayúdame Poli Si ese tiene que ser ya el último ¿Eh, gente? Bien 53 minutos La flota Aún estamos a tiempo de salvarlos Rey Quiero que te unas a mí Podemos gobernar juntos Y establecer un nuevo orden en la galaxia No lo hagas, Ben Únete a mí Fin Holdo está metiendo a todos en las lanzaderas Va a abandonar la nave ¿Tenéis al maestro descifrador? Bueno Tenemos un descifrador Puedes hacerlo, ¿no? 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 Nos he camuflado No deberían detectarnos Vale, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Porque no creo que nos dé tiempo A que nos salte otra cinemática O algo así, gente Eh, nada Continuamos ya en el siguiente capítulo Todavía falta gente Ahora Todo irá bien Y si no Tampoco tendremos mucho tiempo Para preocuparnos Espérate A ver si nos dé tiempo, gente A ver si venga A ver si nos da tiempo, gente A ver por lo menos la cinemática No creo que dure cinco minutos la cinemática Gente, pero lo vamos a ir dejando por aquí Después de... Ah, bueno, no hay cinemática Vale Pues, gente Aquí lo vamos a ir dejando De pertenecer a la primera orden ¿Cómo vamos a llegar a la sala del interruptor del rastreador? Tendremos que colarnos en la lavandería Y coger ropa para disfrazarnos Se llega desde el pasillo principal Vale Bueno, gente Pues continuamos ya en el siguiente capítulo Yo creo que en el siguiente Terminaremos ya el episodio... Ocho Es este, gente Y ya comenzaremos con el último, gente Ya el final Por fin, gente Que... Nada Seguramente ahora nos quedará eso Meternos aquí Para intentar destruir la nave Está por dentro, gente O sea, para destruirle La mierda esa que nos detecta Cada vez que pasamos A la velocidad de la luz Y por otro lado Tendremos que Con la resistencia Largarnos al planeta este Donde nos invaden después Bueno, ya sabéis, gente Así que yo creo que Espero, vaya Que en el siguiente capítulo Lo podamos terminar de... Vaya Lo podamos terminar en el siguiente capítulo Y ya ponernos ya con el último episodio, gente Pues... Poco más, gente Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado del capítulo Y yo sé que no estoy con las mejor Con las mejor de las actitudes con el juego Pero bueno, gente Espero que por lo menos Estoy disfrutando del tema del gameplay La cinemática y tal, gente Así que nada más Nos vemos en el siguiente ¡Chao!